Un sujeto internado en un centro de rehabilitación en Aguachica Cesar, quien es uno de los casos positivos de COVID-19 en esta región, fue trasladado del lugar luego que realizara una denuncia a través de un video en el que explicaba las condiciones en las que se encontraba. En las imágenes, el paciente asintomático aseguró que no tenía un trato digno y mostró el sitio donde permanecía pasando la cuarentena. La puerta, pues no tiene, no puedo abrirla, no tiene chapa. Me he tomado una paca de agua, la gaseosa, me la dejaron afuera porque tuvieron miedo de abrir la puerta, no tener contacto conmigo. Como no entraba, antes no entraba, no entraba porque estaba llena, no me la metieron, me la dejaron afuera. Me tiraron un bollo, me tiraron ese pan por acá, por este hueco. Me dieron ese pollo. Me tocó dañar la tomacorriente para poder cargar el celular, me tocó dañarla. No hay bombillo, no hay ventilador, no hay nada, solamente tengo la cámara. Tampoco hay agua, no hay agua. No hay agua. No hay agua. Yo no soy un habitante de calle. Consumo, sí, consumo. Tengo mi problemática. Pero yo no soy ningún tipo de puta perro para que me tienen la comida por acá por la ventana. Y esta no es la manera de tratar a un enfermo de coronavirus. Si es que tengo coronavirus. Y si lo tengo soy asintomático, no muestro síntomas. Pero, ¿es esta la manera de tratar a una persona enferma? No lo creo. Creo que me merezco un trato humano, un trato respetable, un derecho a la vida. ¿Qué están esperando? A que a mí me dé síntomas de fiebre de 39 o que a mí me dé falta de respiración para meterme un tubo por la garganta. Ya los últimos síntomas. ¿Dónde están los entes gubernamentales? ¿Dónde está Daza? ¿Dónde está el apoyo de la alcaldía? ¿Quién está aquí que me escuche? ¿Quién está aquí abajo escuchándome? ¿Quién está aquí abajo escuchándome? No hay nadie. No hay nadie. Ni siquiera el personero ha llegado por acá a parecerse. Un tal Milton se montó una escalera ante un vecino. A decirme, Díaz, ya te vamos a solucionar el problema. Hace una hora. ¡Ay, Dios mío! Qué linda, Aguachica. Cómo te llamamos Sistema de Salud Aguachica. Hola. Sobre decir mi nombre. Aparecí según el Departamento Administrativo de Salud positivo por coronavirus. No tengo síntomas. Asintomático. Estoy en un lugar de aislamiento donde no tengo ventilador ni acceso a las tomas corrientes. La puerta no tiene chapa. La ventana tiene una rejilla. No puedo. Me pasaron un bollo y un pan. Me pasaron este pollo al desayuno y no he almorzado. Me he tomado más de 20 pacas de agua. Me he tomado una gaseosa. No hay agua. Me he tomado esta gaseosa. Más agua. Los inodores. No hay agua. Estoy sin guantes, sin tapabocas, cerciorados. Esta es tela. Los vecinos están preocupados porque yo toso. Yo estornudo. Me dicen que, ¿por qué no me sacan de aquí? Y dazan y compartan, llaman a mi mamá a decirle que consiga un lugar donde me aislen cuando ellos son los que tienen que conseguir un lugar para aislarme a mí. Estoy preocupado. ¿Dónde están mis derechos? Están vulnerando mis derechos como personas a la vida, a la salud. ¿Qué están esperando? A mí me dio fiebre de 39 o que me falte de aire cuando me tengo un tubo en la garganta cuando tenga los últimos síntomas. ¿No? ¿Dónde está el personero? ¿Dónde están los entes gubernamentales? Daza. Aquí no ha pasado ni un solo doctor desde hace horas. ¿Quién vive? ¿Quién está ahí abajo? ¡Cela! ¡No, no! No hay nadie, aquí no hay nadie, nadie, no hay nadie. Estoy aquí esperando a que yo me muera, si es que tengo el coronavirus. Exigo una segunda prueba. Si es cierto, como dice el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que tiene habilitadas plazas para enfermos de coronavirus, ¿por qué no estoy yo allá? Ah, no entiendo. Según el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el hospital regional David Padilla Villafañe es de status 3, no sé. Y allá pueden atender pacientes de COVID. ¿Por qué me tienen a mí en un lugar donde antes quedaba un reformatorio para jóvenes? Un lugar donde antes metían presos y funcionaba el DAS. No entiendo. A mí se me están vulnerando mis derechos a la salud, a la vida. No tengo acceso a agua, no me han traído un medicamento. Solamente me trajeron un mulo de pollo, un bollo, un pan, una gaseosa que me la dejaron afuera. Las aguas que vieron ahí, las traía yo desde la fundación. Exijo que me hagan una segunda prueba y que se hagan presentes los entes gubernamentales y el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, DASA. No tengo luz, no tengo comida, no tengo atención médica. Y cuando me estaban pasando los alimentos me decían, Díger, eche para allá, retírese, Díger. Díger, tírala por ahí, tírala por ahí, ojo, cuidado, cuidado. La doctora, una doctora que me hablaba de lejos, ni siquiera le vi la cara. Y yo le pregunté, doctora, usted vio los resultados del laboratorio, me ocide y era positivo. Luego de la denuncia, las autoridades de salud intervinieron y fue conducido a otro sitio donde le garantizarán una mejor estadía y una atención integral a su adicción, mientras cumple con el tiempo necesario para que el virus salga de su organismo.